Mi corazón busca sin parar Una estrella en lo alto de este mar Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti Es posible que te pueda encontrar Cada mañana pienso en tu voz Y el momento en que te veo llegar Si esta vida se enamora de nuestra pasión Algún día nos podrá juntar Solo dime dónde yo estaré Entre mis brazos yo te cuidaré Como unir almas inseparables Y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer Para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad Muy pronto ya se encontrará No por casualidad Si siento frío en mi soledad En mi pecho te busco un lugar Si confío en que mis pasos conducen Con ti tu calor un día me va a abrazar Y con tu nombre grabado en mí En la arena escribo sobre este amor Y si el mar se lleva cada palabra de hoy Gritaré más fuerte que este sol Solo dime dónde yo estaré Entre mis brazos yo te cuidaré Como unir almas inseparables Y soñar un beso sin final Y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer Para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad Muy pronto ya se encontrará No por casualidad Ahí estaré Siempre a tu lado Ahí estaré No por casualidad